¡Esta! ¡Esta visita! ¡Vinocente la visita! Parece mentira que después te estás quejando que si yo estoy con la mala fórmula, mala fórmula, mala fórmula que estoy en uno de los mejores trabajos en Horizon Black & More y tuvieras que coger esa borrachera pero además, la madre mía, este grave es un hospital y tú tomando Precisamente esta, estoy tomando a su salud ¡Ay qué bonito! ¡Ahorita! ¡Desaparece de aquí! ¡Por ahí no se pentí! ¡Por allá! ¡Que te ves jefe! Óyeme, aquí en Pateando la Lata USA y siempre estamos recomendando ¡Mega Conecta! Los mejores precios en recargas para Cuba, la que te comunica con tu familia cubana ¡Oye, el que a buena compañía se arrima, buena recarga, loco, vija! ¡Mega Conecta! ¡Ponchalo, Aquino! Niña, ¿mandas eso por Caribbean Land? Si yo le mandé una ropa a mi sobrina en una semana, le llegó ¡Mentira! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? Caballero, mi marido hace una eminencia en la medicina Cada vez que da un diagnóstico, ¿nunca falla? ¿Nunca falla? ¡Nunca! ¡Ay, verdad! Yo creo que me voy a morir ¿Y eso por qué? Porque ahorita me arrinconó en el baño y me dijo, ¡de esta noche no pasas! ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Perfecto, William! Este para mi mujer y este para mí, ¡me encantó! Excelente decisión Te lo juegamos bien ¡Gracias, gracias! ¡Qué maravilla! ¿Se lo digo o no se lo digo? ¡Ah, está bueno ya de pena! ¡Eh! ¡Ah! La contraseña A ver este es el reloj del que te hablé Coño, me tiraste una huevo andando, ese reloj se ve que está... ¡Selpertín, hombre! ¡Que te lo financie, Elda! ¿No lo puedes financiar? ¡Claro, tío! ¡Ah, coño! Dale, dale, también yo hablo con ella ahí, dale, dale! ¿Cuántas hueavitas? ¿Qué hueavitas? ¿Verdad que esto nada pasa en este país? Si eso fuera en Cuba, que ese país no se parece a ninguno Oye, ¿por qué tú hablas tanto de bobería? ¿Por qué tú dices que Cuba sí Cuba, nuestro país es un gran ajíaco? Es verdad, transporte chino, arroz vietnamita y los precios de Dubái No, 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 y el hambre de la Segunda Guerra Mundial Papi, aprenda a vivir con actilo de calidad, cabrón Donde te cojas te voy a partir, cabrón No te oigo, en la altura mía no te escucho, cabrón Tú estás muy bajito, cabrón Tú estás... ¡Eh, eh, eh! ¡Ceres! ¡Pero tú siempre estás fajado, Ceres! ¡Lo tuyo en la sangre! Ah, no, come el COVID, come el COVID ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Que se vaya, que se vaya! Oye, cuéntame de tu vida romántica, Ceres Pero tus aventuras a mí me matan A mí me matan ¿Cómo es la cosa? Anoche estaba ahí con una bellaquita, papi Vea que algo ahí, tú sabes Sí, sí, ¿cómo está? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba, cuéntame? Voy a poner unas nalgas, papi ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Papi, una cintura, cabrón ¡Ay, ay, 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 ay! Papi, unos coquitos para ahí, cabrón ¡Ay, rico! Un pelo así que un olor, cabrón Un olor, una cosa... Me tienes loco Me tienes loco No, no Mucho gusto, yo soy Alberto ¡Hostia! Es que tú nunca entiendes loco ¡Cacho! Dime, esposo, ¿y comprando? ¡Eh! Pateando la data, IUSA y te recomienda A otra vez, mi hermano La agencia de viajes que te lleva a todos los lugares donde tú has soñado, papá Punta Cana, Ribera Maya, Duay, Turquía, y aquí te esperamos Oye, como dice la canción ¡El gol de tus vacaciones! ¡Por Chamaquinos! ¡Ay, mamá!